Buenas a todos, siguiendo con nuestra aventura, nos dirigimos a la ciudad, a la central eléctrica que sea, para solucionar el problema de la lluvia. Como verán, entreno mucha relación y aún bien, porque en los últimos dos gimnasios me servirán de mucha ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero en un momento que le bajaré la calidad del vídeo ya que se pega demasiado bueno ahora si le bajaré un poco la calidad espero que no se pegue mucho y 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 una vez llegada la central eléctrica espero que no se ponga tan lento yo ahora si a solucionar el problema de la lluvia y una vez llegado al dispositivo Zapdos nos ayuda a destruir el dispositivo una vez hecho eso ehh no es todo lo que hay que hacer hay que encontrar una de las tres armas para luchar en el gimnasio de Ciudad Polar una vez encontrado el arma nos pondremos a salir y y tenemos que dirigirnos tenemos que dirigirnos a la isla viento y no me acuerdo bien isla viento y la calor a buscar las otras dos armas volamos volamos la ciudad now ah 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 point ah 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 No, 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 no. No, 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 no. Intentaremos también evitar los entrenadores aquí porque se ve muy lento. Pero parece que no podré evitar ninguno. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.